Intentación Allen Siendo Y Arturo Institución ¿Ya existes allá? No No A este hombre habla inglés ¿no? Es Brasil ¿Ah? ¿Brasilero? Ah bueno entonces habla portugués Bueno, hablan de todo Mira la cara, para brasilero Penenovela Marrientino Yo soy argentino Yo soy argentino ¿Quieres decir algo para Para el video del museo? No, solamente es que Es parte de la ¿Cómo se llama? ¿La cápsula? ¿Cómo se llama lo que están viendo ustedes? Sí, cápsula de la memoria Cápsula de la memoria Para los desmemoriados Bueno Zapatín, zapatín ¿Vas a patear aquí o qué? ¿Viste cuando vino la hija de Pizarro? ¿Cómo se llama? La que está lanzando ahorita la política María José, ¿qué es? María José Vino acá Al museo a ver el papá Carlos LLM Ay, tan divino Carlos A ver, tira Tira, aprentón esto y eso es un plan Sí Pefiero verlo así quedo a veces es medio coso para la fotografía porque nos toca pues sacar de vosotros la familia para, por ejemplo, este cosito valió 10 mil pesos entonces siempre hay que invertir en algunas cosas pero bueno, la familia lo sustana la idea es no recibir ayuda de nadie y no 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 filmando una de las 10 cápsulas para el museo regional regional del vallalcón o local más bien quiero esperar que el hombre se meta ya la pieza de las antigüedades la pieza de las antigüedades